Vámonos ahora entonces a Talcahuano. Ya sufrieron el terremoto, el embate de las olas con el tsunami y ahora temen por su salud. Aquí podría estarse configurando una emergencia sanitaria. Hay pestilencia, todavía basura en las calles, hay escombros, un hedor de verdad insoportable. Lorena Bravo fue testigo de esta situación y nos lo cuenta. María Graciela está asustada. El terremoto no solo remeció su casa, también terminó con su tranquila personalidad. Teme por el hijo que lleva en el vientre y por la salud del que la acompaña día y noche. Los ratones, la mugre más que nada, el agua que no hay agua para lavarse, y nos tenemos que lavar por parte. Y todo eso molesta, todo eso. Más encima del alcalde ni siquiera se ha presentado. Aquí no hemos recibido ninguna ayuda, nada, nada, nada. Como ella, otros vecinos del puerto bajan de los cerros en busca del vital elemento. Llevan más de 10 días con la misma rutina. En la casa nos turnamos, nos turnamos para venir a buscar agua. Mientras llegan unos, bajan otros y así para poder tener agua. Así no nos tendríamos ni para lavarnos. El no tener agua se te hace complicado tanto para tu higiene como para, ponte tú al cocinar, ya se pone desagradable el no tener agua para el baño. La basura y los escombros aún no permiten cambiarle la cara a esta ciudad. Vestigios de una tragedia que les recuerda día a día lo brutal que puede ser la naturaleza. El aroma, el ambiente está malo. Tenemos una mezcla de olor entre afango de mar, pescado podrido, alcantarillado. Están por todas partes. 46 lanchas pesqueras varadas en las calles del puerto. Una trampa mortal para quienes han hecho de esta tragedia un impresionante city tour. Representan un peligro para la comunidad en caso que las personas ingresen a la bodega, porque en estos momentos la pesca está emanando ácido sulfídrico, lo cual puede ser mortal. Escombros, falta de agua, basura y pestilencia. Una mezcla peligrosa que mantiene en alerta a los vecinos ante los riesgos de enfermedades estomacales y otras más complejas como la hepatitis. Por eso ya comenzó una vacunación masiva. No va a haber estaciones fijas que tengan en algún establecimiento se esté vacunando, sino que son equipos móviles. Se realiza a todos los menores de 15 años que están en campamentos o en albergues. Y también la antitetánica específicamente para aquellas personas que están trabajando en la remoción de escombros. Los invade la incertidumbre. No saben cuándo volverán a tener agua en sus casas. Para ellos una carencia que atenta contra su integridad, tanto como el sismo que le cambió para siempre la cara a su querido puerto. Bueno, para trabajar cada vez más ágilmente y prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis A, se está vacunando a 8.000 niños en las regiones de O'Higgins, Maule y el B.O.V.